Es la medianoche del pasado 3 de enero y un hombre camina por el pasaje Lucrecia Valdés de Barrio Yungay. De repente, se detiene frente a la ventana de una de las casas e intenta ver a través de ella. Luego se encarama para visualizar mejor lo que hay dentro del domicilio. Como nada parece llamarle la atención, sigue su camino. Pero justo antes de desaparecer del video, se devuelve y fija su mirada en el vehículo escondido que está al frente. Tras inspeccionarlo por unos minutos, y para nuestra sorpresa, el sujeto comete un insólito hurto. Saca cuidadosamente el cobertor y se lo lleva satisfecho bajo el brazo.